Esta canción llamada El Callejón, del señor John Sebastian. No la había escuchado, me dijeron que la ve, y por eso procedí a cantarla. Va la niña por la calle, y se acerca un muchacho, y le dice que no falle, por favor al callejón. Pues tú sabes que la noche nadie nos dará reproche, deja chismos a ninguno, solo la luz de la luna, y la nuestra gran pasión. Solo la luz de la luna, y la nuestra gran pasión. Y si tu padre pregunta, y te hace interrogación, dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Pero, no, no les digan, que allá en el callejón, caricias le prodigas, compasión, compasión. Que tu amor le prodigas, a un pobretón, a un pobretón. Va la niña por la calle, y va rumbo al callejón. Va luciendo hermoso talle, lleva alegre el corazón. Sus calcahuetes sinceros, son la luna, y los luceros. Deja chismos a ninguno, solo la luz de la luna, y la nuestra gran pasión. Solo la luz de la luna, y su ardiente gran pasión. Y si tu padre pregunta, y te hace interrogación, dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Ahora como me gustaría decir una palabra, diría así. Va la niña por la calle, y le dice que no falles, por favor al callejón. Y tú sabes que la noche, nadie nos dará reproche. Ni chismos a ninguno, solo la luz de la luna, y la nuestra gran pasión. Solo la luz de la luna, y la nuestra gran pasión. Y si tu padre pregunta, y te hace interrogación, dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Dile que fuiste una junta, para hablar de religión. Que tu amor le propita a un pobre tú, a un pobre tú.